Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En muchas iglesias del mundo se ha celebrado hoy a Jesús y se le ha honrado hablando del amor que nos tiene y al que significamos por medio de su corazón. Hay dos modos de hablar del amor que el Hijo de Dios tiene por nosotros, el agua y el fuego. A veces decimos que el corazón de Jesús es como un manantial del que brotan la gracia y las bendiciones que Dios nos da, torrente que apaga toda sed, río que purifica todo el mal que hay en el mundo. O podemos decir también que el corazón del Señor es una hoguera que arde de amor, un fuego que consume cuanto toca, una luz que al pase claridad, una llama que purifica. Hoy digámosle a Jesucristo, corazón del Señor, llénanos de tu amor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.